Creatividad, habilidad experimental o aplicabilidad de los proyectos presentados son algunos de los criterios que tiene en cuenta el jurado del concurso Pequeños Grandes Inventos, un certamen que organiza la Universitat Politècnica de València junto con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y que este año alcanza su sexta edición. Ponemos en marcha este año, una vez más, el concurso de los Pequeños Grandes Inventos y hacemos la llamada para que los distintos institutos y colegios de la Comunidad Valenciana puedan participar y puedan presentarnos sus trabajos para concursar entre ellos y al final que los mejores puedan ser seleccionados y premiados. El concurso, cuya finalidad es potenciar el interés por la ciencia, la tecnología y los valores emprendedores, está dirigido a alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria, primero de Bachillerato y ciclos formativos de grado medio de la Comunidad Valenciana. Vemos las iniciativas que están llevando a cabo algunos estudiantes de secundaria, de bachiller, y queremos seguir potenciando la relación, fomentar la tecnología, el uso de la innovación para estos chavales. En Pequeños Grandes Inventos, cada equipo participante, compuesto por cuatro alumnos y dirigido por un profesor que actúa como tutor, debe desarrollar una propuesta, un experimento o cualquier otra iniciativa, pero que sea original e innovadora. Son trabajos que muchas veces podrían tener un nivel de un trabajo final de grado, de un trabajo final de grado de una ingeniería. Son trabajos cada vez más elaborados y rondando ya temas de posible comercialización a nivel profesional. Según las bases del concurso, los proyectos presentados han de estar relacionados con los estudios que se imparten en la Universitat Politécnica de València. Los equipos preseleccionados por el jurado del certamen deben presentar sus propuestas en una exposición pública. Tras ellas se entregan los galardones dotados con 500 euros cada uno, el Mejor Premio al Mejor Proyecto, que otorga la UPV, y el Premio al Mejor Proyecto de Carácter Industrial, galardón que concede el Colegio de Ingenieros Industriales. El plazo de inscripción para participar en la sexta edición de Pequeños Grandes Inventos permanecerá abierta hasta el 31 de marzo.